Bueno, y así fue la historia ¡Ay! ¡Ay! ¡Con el apagón! Iba sola por la calle Cuando vino de pronto un apagón Vale más que yo me callé La aventura que allí me sucedió Me tomaron por el taller Me llevaron al cubo de un saguán Y en aquella oscura calle ¡Ay! ¿Qué me sucedió? Con el apagón ¿Qué cosas suceden? ¿Qué cosas suceden? Con el apagón Con el apagón ¿Qué cosas suceden? ¿Qué cosas suceden? Con el apagón Me quedé muy quietecita, en aquella terrible oscuridad Y una mano ligerita, me faltó con confianza y libertad Si el peligro estaba arriba, acabado la cosa andaba peor Fue tan fuerte la ofensiva Ay, ¿qué sucedió? Con el apagón, ¿qué cosas suceden? ¿Qué cosas suceden con el apagón? 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 Yo pensaba en el castigo de aquel fresco enseguida le iba a dar Cuando encendieron las luces ¿Qué era mi papá? ¿Qué sucede cuando hay un apagón? Con el apagón ¿Qué cosas suceden? ¿Qué cosas suceden con el apagón? Con el apagón ¿Qué cosas suceden? Con el apagón ¿Qué cosas suceden? ¿Qué cosas suceden? Con el apagón ¿Qué cosas suceden? ¿Qué cosas suceden? ¿Qué cosas suceden? Con el apagón ¿Qué cosas suceden? Con el apagón Con el apagón Con el apagón ¿Qué cosas suceden? Con el apagón ¿Qué cosas suceden? ¡Ay! ¡Suscríbete!